El feriado prolongado de cinco días fue aceptable para el servidor turístico David Ricaurte, administrador del Hostal Casablanca, de la ciudad de Macas. El esfuerzo que hace la empresa privada ha provocado que sea un feriado bastante aceptable. Realmente no ha habido una gran afluencia de gente, puesto que los atractivos que ofrecía la ciudad, la provincia, no eran lo suficientemente promocionados y lo suficientemente potencializados para que haya una masiva afluencia a la provincia, pero fue aceptable. Creo que hacen falta algunas cosas. Primerito, primerito, un verdadero apoyo del sector público hacia el sector turístico. No le pedimos al sector público que haga inversión en servicios turísticos, porque para eso estamos los servidores turísticos. Pero sí queremos una inversión pública en los atractivos turísticos. En el aporte a quien haga inversión en atractivo turístico y la inversión pública en atractivos turísticos del sector público. Por ejemplo, con San Envidia vemos cómo en el Puyo, sobre el río Puyo, tienen un espectacular pasaje que es uno de los principales atractivos del Puyo. Aquí no tenemos. Aquí los pocos atractivos turísticos, de hecho, creados e implementados por el sector privado, son muy escasos y la economía de cada servidor que pretende hacer un atractivo no le permite hacer algo que sea potencial atractivo a nivel nacional, peor aún internacional. Don Franklin Puente Peñaranda, propietario del Hotel Heliconia, cree también que la reactivación económica se sintió en el último feriado. En este feriado se pudo ver que había bastante gente en la ciudad de Maca, especialmente los días viernes, sábado, domingo y lunes. Prácticamente el día lunes salieron de la ciudad los turistas. Pero creo que empezamos a ver una reactivación económica en el sector turístico. Obviamente hubo un campeonato de fútbol aquí en la provincia, especialmente en la ciudad de Maca, quien organizó la empresa privada, con auspicio debería ser de alguna institución. Desconocemos quién auspicio, pero en todo caso, yo creo que estas actividades se deben seguir haciendo. Y hay que apoyar a aquellos empresarios que nos hacen un bien a todos. Porque aquí, si hablamos que los hoteles están llenos, si hablamos que los restaurantes están llenos, esto es una cadena. Tendrá trabajo el taxista, tendrá también efectos colaterales de otra gente, los que venden la carne, los que venden el queso, etcétera, etcétera. Yo creo que felicitale a aquel empresario, Yomar Gómez Jurado, quien pues impulsó este tema. Y nosotros pues de alguna manera también le hemos podido apoyar en cierta manera, dándole unas tres, cuatro, cinco habitaciones, para que él también pueda apoyar a la gente que viene a hacer ese trabajo, los árbitros, etcétera, etcétera. Y esperemos que en los próximos feriados también tengamos esta acogida por el bien de todo aquel sector turístico que por más de un año pues estuvo abandonado. Hoy empezamos a ver que la gente de otros lados empieza a visitar Macas, empieza a visitar a la provincia de Morón de Santiago, y que así sea, por el bien de todos. En cambio, para doña Marcela Borja, el feriado no estuvo a la altura de sus expectativas. Este feriado estuvo normal como cualquier día, no hubo la visita de turismo, de así, de personas que mueven Macas, que mueven los negocios. Eso es. No ha estado tan movido. Normal como cualquiera de los fines de semana. Yo pienso que para los próximos feriados, para que haya movimiento en Macas, para que se haga una ciudad turística, yo pienso que las autoridades sí deberían tomar mucho en cuenta que falta de hacer aquí muchas cosas en la ciudad. Imagínense que no hagan ni un programa en el feriado mismo, el feriado largo que debía hacer, que debían tomar en cuenta que en vez de las autoridades irse a pasear, también tenían que ver por nuestra ciudad. Estamos saliendo de una crisis fatal que pasamos todos mismos, no solo uno. Y entonces eso deberían tomar en cuenta, que debía haber, no sé, eventos, programas. Porque yo pienso que eso no molesta a nadie, más bien atrae a la gente, atrae el turismo a Camacas, a nuestros negocios, a nuestra ciudad misma, para sacar adelante a la ciudad. Miguel Alfonso Parra. Exprésate. Morona, Santiago. Morona, Santiago.